Hablamos de tres de los asesinos en serie que atemorizaron España. El primero entre 1987 y 1994. Francisco García Escalero, conocido como el Matamendigos, generó conmoción en Madrid al quitar la vida a 11 indigentes, alegando que obedecía voces que le ordenaban hacerlo. Fue condenado a 30 años de prisión y falleció en un centro psiquiátrico penitenciario en 2014. En 2003, Alfredo Galán, apodado el asesino del naipe, cometió crímenes sangrientos en Madrid, asesinando a seis personas entre enero y marzo, dejando una carta en cada escenario. Se entregó a las autoridades y confesó seleccionar las víctimas al azar. Joan Vila, también conocido como el celador de Olot, tomó la vida de 11 ancianos en la residencia La Caritat en Girona, entre 2009 y 2010. En 2013 fue condenado a cien... Hablamos de tres de los asesinos en serie que atemorizaron España. El primero entre 1987 y 1994. Francisco García Escalero, conocido como el Matamendigos, generó conmoción en Madrid al quitar la vida a 11 indigentes, alegando que obedecía voces que le ordenaban hacerlo. Fue condenado a 30 años de prisión y falleció en un centro psiquiátrico penitenciario en 2014. En 2003, Alfredo Galán, apodado el asesino del naipe, cometió crímenes sangrientos en Madrid, asesinando a seis personas entre enero y marzo, dejando una carta en cada escenario. Se entregó a las autoridades y confesó seleccionar las víctimas al azar. Joan Vila, también conocido como el celador de Olot, tomó la vida de 11 ancianos en la residencia La Caritat en Girona, entre 2009 y 2010. En 2013 fue condenado a cien...